declarado no únicamente presiones, sino ella se tuvo que ir del país y amenazas. Perdón, señora, delataba al domicilio de García Luna para que lo asesinaran. Y es pésima periodista, sí, pésima periodista. Bueno, eso me parece una calumnia que asesinó al ejército a todos los muchachos de Ayotzinapa, a los 40 y 40 años. No, 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 lo que digo es que no tiene calificación, es que en esa la toma como periodista. Pero independientemente de que tú no la consideres periodista, tú vas a buscarla de que ella pretendía que asesinaran a García Luna. No, y ella dice que García Luna es lo que la quiso asesinar también. Está viva, vivita y coleando. ¿Qué tal, amigo? Un saludo para todos los del canal. Hace algunos días surgió una nota donde este señor, Carlos Marín, hablaba en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y decía que el presidente estaba atacando mucho a García Luna, ¿no? Y él salió defendiéndolo diciendo que todo era solamente un tema de que no se le podía comprobar nada a García Luna, ¿no? O sea, estuvo defendiéndolo al 100 y atacando al presidente también con todo lo que daba. Pero bueno, ahora se metió con la periodista Anabel Hernández y hay una nota en esta página que dice que Carlos Marín, el estelar de Milenio, fue el centro de la polémica cuando en su columna El asalto a la razón se convirtió en uno de los principales y más feroz defensores de Genaro García Luna. Ahora, en su más reciente participación en el programa Los de Enfrente, no solo defendió con uñas y dientes al exsecretario de Seguridad Pública, Marín, se lanzó con todo a atacar a la periodista Anabel Hernández, una de las periodistas más reconocidas de México y autora de varios libros que denuncian la corrupción de los gobiernos mexicanos. La detención de García Luna reivindicó más de una década del periodismo de investigación de Anabel Hernández. Sin embargo, Carlos Marín perdió los estribos en su programa de televisión. Primero afirmó que no existe vivo ningún periodista respetable afectado por García Luna. Fíjense. Pero cuando le mencionaron el nombre de Anabel Hernández, Marín descalificó a la autora de Los Señores del Narco, la llamó pésima periodista, la acusó de conspirar para asesinar a García Luna e incluso desestimó las amenazas de muerte que pesan sobre su colega periodista. Esto fue lo que dijo. Esta señora Anabel Hernández delataba el domicilio de García Luna para que lo asesinaran y es pésima periodista. No tiene calificaciones. La toman como periodista y es una farsante evidente. Ella dice que Genaro García Luna la quiso matar, está vivita y coleando. O sea que como falló, el güey. En México, un sector del gremio periodístico ha declarado sentirse atacado por las declaraciones del presidente López Obrador, quien ha calificado a un sector de los medios de comunicación como prensa fifí. En un acto de congruencia, esos que se sintieron ofendidos por las palabras del presidente tendrían que salir a condenar los lamentables ataques de Marín. Hoy, a pocos les queda duda que Carlos Marín representa la absoluta degradación moral del periodismo mexicano. El exdirector de Milenio, Mario, atacó de forma vil y poco ética a una colega, que probablemente tendría que parar el resto de su vida acompañada por guardaespaldas. Esto como consecuencia de su valiente periodismo de investigación. Gracias por ver el video.